¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Esperándote muy bien. Ya acá continuamos con las guías al 100% que se hacen prácticamente ya todos los días con Shadow of the Tomb Raider. Ya vamos a hacer la guía número 13 correspondiente a Kuoyaku, Perú, cuarta parte y última. Como siempre, cargamos el último punto control y empezamos la guía número 13. ¿Y de qué es lo que va a tratar esto? Es muy fácil, el camino de los muertos, pero está lleno de enemigos. La guía número 12 la habíamos dejado hasta este punto. Ahora empezamos la guía 13, que siento, la pedían. ¿Y la duración de esta guía? Bueno, yo le calculo más o menos 22 minutos, 20 minutos, eso. No es tan larga. Vamos a hacerla lo más rápido posible, hermano, ya. También un hermano decía... ¿Con qué es lo que te vas a encontrar más adelante? Bueno, muy fácil. O pedidos, más bien dicho. Sí, como te decía, un hermano ha tenido una duda o consulta en el estreno que se hizo anterior. ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar en el agua? Pirañas, de hecho. Hmm, interesante. Y bueno, descubrimos una habilidad nueva, Garra de Águilas. Y de qué es lo que trata, es al estar en una rama, o sea, árbol, obviamente, usa una flecha con cuerdas para matar y colgar a un enemigo, ¿ya? Perfecto. Esto va a estar bueno. Como siempre, que no se nos quede nada antes de seguir avanzando. Y ya está. Mucho cuidado con las pirañas también, porque se acercan a ti y te matan de una, hermano, créeme. Ir lo más bajo posible el agua. Por ejemplo, ocultarse bajo el agua. Estas ramas que sirven bastante. Y tomar aire, ya, de vez en cuando, porque como es muy largo el tramo. Obviamente, tú te puedes ahogar, ¿ya? Ir bien abajo, ¿sí? Abajo, abajo. Vamos a marcar un punto también. Acá, que no se nos quede nada. Bajo el agua es muy largo el tramo. Bueno, no tan largo, pero esperamos hacerla bien. Nuevamente, tomamos un poco de aire para seguir avanzando. Cuidado, ir bien abajo. ¡Oh! ¡No! ¿Qué pasa? Y ya estaría el camino de los muertos Más enemigos, al frente tenemos Vamos a ver cuántos son Cielos O lo pueden matar con el cuchillo Desde el aire o simplemente hacer lo siguiente Y ocultarte obviamente En esta ocasión vamos a usar La pistola Con una bengala Y lo vamos a quemar Y ya está A ver No, no se nos ha quedado nada Hasta el momento Perdí mi radio En el accidente ¿Qué fue eso? ¿Dónde están los refuerzos? Los refuerzos están en camino Dile... ¡Que se den prisa, carajo! ¡Quédate atrás! ¡Te lo advierto! ¡Aléjate de mí! ¡Carajo! Calma, calma ¿Puedes decirnos qué pasó? Solo vi... Garras... Colmillos... Eso no nos ayuda ¡Ey! ¡Ten un poco de consideración! No sirven... Muchos... Gritos... Cuesos... ¡Se acabó! ¡Estás a salvo! ¡Estamos muertos! ¡Muertos! Con cuidado también Vamos a esperar que se aleje un poco ¡Muertos! 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 Lo vamos a cubrir... ...con barro... ...así no llamaremos más la atención ¡Muertos! 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 Vamos a traer este objeto para allá sin llamarlo todavía Lo vamos a utilizar después ¡No! 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 Cuidado, ese enemigo no, está en rojo Mierda, cuidado, mierda, ¿qué está pasando? Odio esto Ven en la zona y despejenla, en marcha Si me cubres Manténganse atentos, hagamos esto Cuidado, arriba Agar, arriba ¡Tenemos conmigo! ¡Sobre metro! La llegada es inminente. Angar a la vista. ¡Contacto! ¡La tengo detrás! ¡No! ¡Necesito más cobertura! ¡Chimbala, tú grande! ¡Será mejor que empieces a correr! Uno de los dos no saldrá de tu vida. Estamos aquí. En 60 segundos estaremos dentro. Vamos a ver bien ese documento. Lo vamos a marcar. ¿Está más allá? ¿Qué son esas criaturas? Dios, hay cuerpos por todas partes. Las criaturas los mataron. ¿Pero por qué? ¿Jonah? ¿Abi? ¡Ey, Lara! Vi algo. Una especie de criatura está acechando a la Trinidad. ¿Qué? Emitía siseos y se movía muy rápido. Lara, suena la leyenda del pish taco. ¿Nos estás tomando el pelo? No, sé lo que vi. ¿Estás a salvo? Sí, voy de regreso. Y ya está. Ahora solamente el regreso. No tengo suficiente espacio para eso. No tengo espacio para eso. ¿Jonah? ¡Estamos abajo! Pero antes de ir al sector de abajo, vamos a ver bien este mural que está acá. Que no se quede nada. Desde la vida hasta la muerte, y de la luna llena a la luna nueva, este templo sirve como guardián de la caja de plata. Hola. ¿Has estado ahí abajo? Te estábamos esperando. ¿Qué crees que encontraremos? El mural mostró una serie de pruebas. Terminará el piscreme del Resistance. En el M landing, ¿cuántos descal Sketchupas? François Leaf TRABAIGOS Bien, me adelanto. Nos vemos del otro lado. 啊! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Cuidado, que no se nos acabe el oxígeno Si no se atrapa esa criatura. Si está bajo el agua, aparte de pirañas, simplemente tú lo que haces es matarla, a deshacerte de ella obviamente, y ahora seguimos avanzando. Acá encontramos oro, de hecho, siempre favorable. Dale. Jona, llegué como a una especie de caverna. Hay señales de que aquí ha habido gente. ¿Jona? ¿Jona? Si puedes oírme, creo que sigo en el camino. En la prueba de la araña, subiré a la cima. Ya está, el camino es por acá. Si no alcanzas acá, simplemente son dos teclas que hay que apretar acá, para colgarte, de hecho. Lugares lejanos donde no podemos llegar, simplemente son dos teclas y nada más. Y ya está. Si. Esta guía va a estar más difícil todavía, que viene siendo la catorce. Jona, estoy en la siguiente prueba. El águila, creo que está relacionada con el viento. ¿Cuántas veces acá? Continúo yendo al oeste. Ahora voy descendiendo. Hay un río subterráneo. La guía la dejaré exactamente hasta acá. Hasta este campamento. Esperando que ya la guía 13 la hicimos bien. Nos vemos en la guía 14 dentro de dos días, o un día aproximado. Ojalá sea la ciudad oculta, pero ¿qué más? Hasta la próxima.